Hoy en Mujeres al Gordo Mi gente, esto es un show muy especial Mira que me tienes como un desesperado No es que yo vivía ni vivo de la música Y así mil años pasarán No sentía que pertenecía al mundo de la música Hubo muchos rumores de que había habido realmente un lío de faldas ¿Por qué se acaba? Mi cuerpo sabe cuando te desea Aquí y ahora en Mujeres al Borde Mujeres al Borde Mujeres al Borde Mi gente, esto es un show muy especial Con un amigo muy querido Hoy tengo aquí este hombre al borde Que se acaba de lanzar como solista Y estamos demasiado felices ¡Javi Gruyón! Tú sabes que esta es tu casa Ay sí, y me encanta estar aquí contigo Esto había que celebrarlo Tú sabes que esta salita tenía que tenerte aquí Para darte nuestra patadita Y yo feliz de estar aquí compartiendo contigo De amiga querendona Mil años de besos para ti Gracias mi amor, mil años señores Porque tú saliste rompiendo hermano Yo no sé Y esa bendición Óyeme, yo no sé Y ese video Y ese video Tú sabes que Yo siento que ha sido como una recompensa De todo el esfuerzo honestamente Fueron dos años y medio de darle mucha cabeza A poder emprender como este proyecto individual ¿Dos años y medio? Dos años y medio Después de la separación del grupo Yo tenía que cumplir como con algunos compromisos Míos internos Porque yo seguí trabajando Yo seguí trabajando en el teatro En la televisión La gente me veía Pero yo sentía que había una parte de mí Que tenía que descubrirse ¿Te entiendes? Tenía que descubrir realmente Quién era yo musicalmente Por momento dudé De mi presencia en el mundo de la música ¿Te entiendes? No porque yo no tenía el talento Porque yo confío en mi talento Yo sé que tengo talento Ese es mi arte Yo confío en mí ¿Te entiendes? Lo único que no sentía Que pertenecía al mundo de la música Yo sentía que no Veía a mis amigos Mis grandes colegas Compañeros Yéndole bien No me causaba ningún tipo de envidia Te lo juro Porque me sentía bien por ellos Pero yo lo veía Y yo decía Yo quiero estar ahí ¿De verdad? Sí, me pasó con Teche Me pasó con Teche mucho Que lo viste muy de cerca Lo vi muy de cerca Y ella siempre me decía Dale O sea Yo siempre tuve un grupo de personas Que me decían Dale a la música Porque tú no lo haces Porque tú no te atreves Yo simplemente No era el momento para mí ¿Me entiendes? Yo me mantuve en un círculo De mucho ¿Y si me pasa esto? ¿Y si no funciona? ¿Y si la gente no me...? ¿Tú entiendes? Me juzgaba mucho yo Muy duro contigo Sí, muy duro conmigo Yo caí muy... O sea, caí... Me sentí... Eso me afectaba a mí ¿Tú entiendes? Yo sentía que yo me hice daño yo mismo Por... Me creé una inseguridad innecesaria Que no la tenía en el teatro Que no la tenía en nada Pero en la música sí En la música sí Tuvo que ver con la salida de Aura Porque Aura fue un proyecto sumamente exitoso Sí, sí Donde ustedes contaron con una fanática de impresionante Sí Donde reventaban todos sus conciertos Se supone que tú salieras de ahí Muy seguro ¿Por qué que eso fue demasiado? Mira, lo de Aura fue una experiencia increíble Imagínate, eso fue una maravillosa para nosotros ¿Por qué se acaba? No, fue un mutuo acuerdo entre nosotros ¿Tú entiendes? Que nosotros entendíamos que era el final Para emprender cosas nuevas No hubo algo negativo con relación a esto Lo que pasa es que De la separación Yo necesitaba un break Porque el mundo de la música es muy demandante De verdad Requiere demasiado Requiere el 100% de tu atención Yo digo que sí tuvo que ver No a la separación ¿Tú entiendes? Yo creo que la ausencia La ausencia de la música en mi vida Me hizo crear como Esa como sensación de Quizá tristeza por momentos Eso sí Yo nunca dejé de componer Yo nunca dejé de escribir canciones Yo nunca dejé de Estaba involucrado en la música Lo único que yo no me sentía parte Y todo volvió Cuando yo empecé Como a escribir cosas Como más naturales Más mías Que Carla me empezó a decir Ese eres tú Ese eres Ese es la línea Entonces a veces En ese tiempo yo decía Pero y si Y si mi esencia no conecta Como con Con la música de hoy en día Porque eso es lo que uno Esas son las inseguridades Que uno tiene Y el error también Que nos pasa a todos los artistas Que a veces queremos hacer cosas Por estar en el momento Por la modernidad Por lo que se está escuchando Hoy en día Pero me di cuenta Que con el lanzamiento Con este tema Que lo auténtico Tiene su precio O sea Mil años fue una canción Que yo escribí Hace como 3 o 4 meses Llamé a Techi Para Luego de escribirla Llamé a Techi Para que me reestructurara Muchísimas cosas Que tenía de la canción Y entre los dos La terminamos de hacer Y ha sido una canción Que ha conectado con la gente Impresionante Una sorpresa para mi Ver como Desde los niños Hasta los adultos Todo el mundo He recibido Yo me la he pasado subiendo videos Me falta muchísimo por subir La gente me sigue Bando videos Como ha conectado con los niños Y yo no lo hice Intencionalmente con eso Pero yo si me dejé Llevar de mis hijos Porque mis hijos La repetían mucho Esa canción Y yo decía Bueno Aquí hay algo Imagínate Yo estoy sin palabras Yo como que no me creo Como este inicio Este inicio tan bueno De verdad Ok ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tú recuerdas ese momento Ese día Aquella conversación O ese momento Donde tú sentiste Que recuperaste la confianza Y dijiste Vamos Vamos a darle Carla Sí Pero ese Eso era como un fantasma Que yo tenía dentro de mí Que volvía Porque Soy tan perfeccionista Que quiero hacerlo Todo perfecto Pero me he dado cuenta En este proceso Que está bien Equivocarse ¿Te entiendes? Está bien Está bien hacer Hacer cosas Que quizás no funcionen En el momento Eso me va a dar Un aprendizaje También en el futuro Pero sí fue en este año Yo recuerdo que cada vez Que me llevaba una obra Yo le decía a Carla No, espérate Déjame hacer Ahora Ay, tú te boicoteabas Tu proyecto musical Sí Y era al principio Pero cuando me tocó Hacer Jesucristo Yo dije Bueno Tengo que hacer Jesús Carla Tengo que hacer Jesús O sea Y definitivamente Lo tenía que hacer Fue un antes y un después Para mí O sea Esa obra Ese musical Fue uno de los espectáculos Más aplaudidos En este país Sí Fue muy bonita experiencia Y el personaje Imagínate Me marcó a mí Increíblemente Jesucristo Pero después de eso Ya yo sabía Que era mi momento Yo dije Ya Yo me sentía Como realizado Tú sabes que Dios Nos da dones Y la música Y la actuación Todos esos son dones Porque eso es arte Y tú tienes Varios de ellos ¿Cómo tú Te diste cuenta Que era la música Que tú eras Músico Que lo tuyo Era la música Yo siento que Nourine Me descubrió Por así decirlo Y me dio la confianza El primer día Que Y ella me Me dijo Que yo O sea Ella con su expresión Me dijo Que yo tenía talento Y desde la mirada De Nourine Yo Yo supe Que había algo especial En mí Lo digo en el buen sentido De la palabra Humildemente O sea Le confiaste Me confié Me confié Honesto La sentí honesta A ella Y dije Yo soy parte Del arte ¿Tú entiendes? La actuación Siempre ha formado Parte de mi vida ¿Tú entiendes? La música también El problema fue Que yo me ausenté Mucho de la música Y eso Eso causó Como una ausencia Demasiada Yo me sentí Un poco vacío Por dentro Porque yo sentía Que estaba haciendo Actuar Que lo amo Pero no estaba cantando No estaba Cantando lo que yo Escribo Mis composiciones Todo eso Y eso fue lo que causó Como ese hecho Como Pero la música Me hace falta ¿Qué es lo que me está Haciendo triste? ¿Tú entiendes? Y ahora que estoy Volviendo a cantar Y siento esta felicidad Enorme Donde la gente me dice Pero tú no vas a volver A actuar Ni nada Y yo le digo Yo no digo que no Pero ahora mismo Yo estoy enfocado En la música Y yo estoy bien Con esa decisión ¿Tú entiendes? Porque yo estoy satisfecho También con todo lo que yo he hecho A nivel de actuación Yo he recibido muchas bendiciones Como gracias a Dios Que me he recibido A Mauri Y Fernando Baez Me han dado Grandes oportunidades He trabajado con grandes actores Y yo no siento Que es un final para mí Yo lo que siento Es que este es Mi momento Para hacer música Y yo estoy dispuesto A arriesgarlo todo Y veo que en el video Está Carla contigo ¿Va a estar acompañándote También en esta nueva etapa De tu vida A nivel profesional? Carla es la que manda Esa es la mujer Detrás de la artista Sí, es que Bueno, al lado del artista Nos complementamos demasiado Y ella tiene una visión Que no la tengo yo Yo tengo la visión creativa Lado artístico Por así decirlo Carla ve cosas Más lejos que yo Como es de normal ¿Te entiendes? Cuando unimos nuestros Objetivos O sea, digo Nuestros talentos Hacia el objetivo Que tenemos entre los dos Dijimos Wow, yo creo que Vamos a ser muy buen equipo Y Carla es lo máximo No les dio miedo A los dos Cuando se sentaron A tomar esta decisión Porque tú tuviste Que dejar muchas cosas atrás Sí Tú dejaste uno De los programas Más vistos Y más esperados De la televisión dominicana Que es chévere saber Donde estuviste por años Siendo una de las figuras centrales Y eso te mantuvo En la plataforma Nacional De una manera muy activa Aparte de que Estuviste en obras Obras, películas Fueron muchas cosas Que suspendiste por el momento Para entregarle Toda tu fuerza A la música No les dio miedo A nivel económico Por los niños Por la familia Gracias a Dios Hemos creado Una muy buena base Dentro de otros Trabajos también Que tenemos Pero sí Obviamente Esos son cosas Que a veces Uno tiene como El sustico Un sustico Por así decirlo Pero yo sabía Que yo tenía que tomar Decisiones grandes Porque yo veo Este proyecto grande Si yo no confiara En este proyecto Yo no hubiese tomado Esas decisiones Porque yo me hubiese Mantenido en una Zona de confort Por así decirlo Yo sentí que mi Mi tiempo En que chévere saber Había llegado Me siento satisfecho Porque yo duré Casi ocho años Y fue hermoso Todo Hermoso Una de las experiencias Más lindas de mi vida Que chévere saber Pero si yo sabía El mundo de la música A diferencia de otro Género del arte Requiere el 100% Tú no puedes ser cantante Y puedes ser Algo al mismo tiempo Y tú puedes Y tú estás dispuesto A dar el 100% Yo lo estoy dando O sea podemos decir Que este es tu gran sueño Si Yo creo que si Mira Con esa guitarra Señora Yo le dije Que yo quería Que me cantara Un pedazo de la canción La que él quiera Ojalá fuera entera En versión acústica Esto fue Sin planificarlo Ni nada Y conecto Con esta entrega De mil años Desde el corazón De Javi Grullón Para ti Y para mí Nos vamos a la pausa Pero volvemos Con Javi Grullón Al borde ¡Bravo! La noche me detuve A verte dormir Quería decirte Tantas cosas Viví Por eso esta canción Yo te la escribí No, no, no Para decirte Que yo sigo Loco por ti Girl Sé que hace mucho No te digo Nay De seguro Tú lo extrañarás Ay mi amor Tú te mereces más Ay sí Así Así Y así Mil años Pasarán Y mi amor Seguirá Igual El fuego Quema Más Ay sí Así No me canso De besar Las ganas Me van a matar Eres mía Y de nadie Más Así Y así Mil años Pasarán